Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes que los encuentro galantes y los quiero conocer con sus traumas fascinantes que me las quiero aprender. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes que los encuentro galantes y los quiero conocer. Con sus traumas fascinantes que me las quiero aprender. ¿De dónde serán, mamá? Serán de La Habana. Serán de Santiago. Tierra soberana. Son de la Roma. Canta que ya no. Serán, mamá, yo son de la Roma. Mamá, mamá, ellos cantan el llano. Mamá, ellos son de la Roma. Mamá, ellos cantan el llano. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes de dónde son los cantantes que los encuentro galantes y los quiero conocer con sus traumas fascinantes que me las quiero aprender. Pero, mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes que los encuentro galantes y los quiero conocer con sus traumas fascinantes que me las quiero aprender. de dónde serán, mamá, serán de Santiago. Oye, serán de la anciana, de la soberana, son de la loma, cantan el llano, mamá, yo soy de la loma, 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 mamá, yo soy de la loma. Son de la loma, cantan el llano, son de la loma, cantan el llano, mamá, yo soy de la loma, y ellos bajan por el llano, ven a pasar de la mano, a este rico son cubanos. Son de la loma, cantan el llano, son de la loma, cantan el llano, si tienes a mí ya te canto, pide abajo pa'l llano, si tú quieres que venga a barachar contigo, mañana vengo temprano. Son de la loma, cantan el llano, son de la loma, cantan el llano, para bailar, para gozar, aquí te traigo mi son, venga a bailarlo volando, bailarlo de corazón. Son de la loma, cantan el llano, son de la loma, cantan el llano, pero que mira que sabroso así, que yo canto con mis sententos, ahora viene Chicho barachando, ese no tiene pretextos. Son de la loma, son de la loma, cantan el llano, soy de la loma, cantan el llano, wiki. Son de la loma, cantan el llano, son de la loma, cantan el llano, si tienes a mí ya te canto. Son de la loma, cantan el llano, si tienes a mí ya te canto. Son de la loma, cantan el llano, si tienes a mí ya te canto. Son de la loma, cantan el llano, si tienes a mí ya te canto. Son de la loma, cantan el llano, si tienes a mí ya te canto. Son de la loma, cantan el llano, si tienes a mí ya te canto. Son de la loma, cantan el llano, si tienes a mí ya te canto. Son de la loma, cantan el llano, si tienes a mí ya te canto. Son de la loma, cantan el llano, si tienes a mí ya te canto. Son de la loma, cantan el llano, si tienes a mí ya te canto. ¡Suscríbete! 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 All of you guys are inside It's when the sun shines in Seattle We just It's like good morning Seattle, that's right Anyway Nice to see you guys here Mambo Cadillac tonight, we hope you guys enjoy Our music, a special guest Kiki Valera On tres Mr. Julio Jauregui on piano Thank you Y el maestro, por supuesto, Mr. Tor Dietrichson Comandante De esta Dietrichson De San Cubano Dietrich, he only plays a trick A very tricky song Very tricky Very tricky I've got a very happy tune for you Gonna make you very, very happy And I'm happy to see you I'm very happy to see you Cha, cha, cha por aquí Cha, cha, cha por allá Yo te invito a bailar cha-cha-cha, cha-cha-cha por aquí, cha-cha-cha por allá Yo te invito a bailar cha-cha-cha Donde quiera que voy, oigo yo el rock and roll, la salsa y hasta el propio mango Pero es la verdad que no hay nada igual a mi ritmo que es el cha-cha-cha Cha-cha-cha por aquí, cha-cha-cha por allá, yo te invito a bailar cha-cha-cha Cha-cha-cha por aquí, cha-cha-cha por allá, yo te invito a bailar cha-cha-cha Es el ritmo que invita a bailar Yo te invito a bailar cha-cha-cha Es el ritmo que invita a bailar Dilo Chicho ¡Gracias! 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 Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a buscar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a buscar toda el alma mía Y escucha muy bien muchachos Que el cha-cha-cha nunca pasa de moda Si no que lo diga Kiki Y bueno dice así, viene Cha-cha-cha por aquí, cha-cha-cha por allá Yo te invito a bailar cha-cha-cha Cha-cha-cha por aquí, cha-cha-cha por allá Yo te invito a bailar cha-cha-cha Donde quiera que voy, oigo yo el rock and roll La samba y hasta el propio mango Pero es la verdad que no hay nada igual A mi ritmo que es el cha-cha-cha Cha-cha-cha por aquí, cha-cha-cha por allá Yo te invito a bailar cha-cha-cha Cha-cha-cha por aquí, cha-cha-cha por allá Yo te invito a bailar cha-cha-cha-cha Yo te invito a bailar cha-cha-cha-cha Es el ritmo que nunca pasa de moda El cha-cha-cha es la cosa Rico, lo bailan en Cuba y en Puerto Rico Ave María Yo no sé qué pasará Si no bailas conmigo el cha-cha-cha Rico, 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 rico Los aretes que le faltan a la luna Pero que mira yo bolso el cha-cha-cha Pero contigo como ninguna Oye que baila Dice así Chicho Baila cha-cha-cha 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 Baila cha-cha-cha-cha ¡Suscríbete al canal! Ben Verdrier, on bass. If his bass is too loud, then you clap really loud. If his bass is not, then you don't clap, right? We call him Little Ben, that's right. Yes, you did. You said it, and I was like, wow. I almost said it to you. You said it, and I was like, wow. All right, more linda. More linda. One, two, one, two, three. One, two, one, two, one, two. Cuando la tarde en la guinea se renace en la sombra, en la que tú lo que afecta le vuelve a sentir. Se oye la triste canción de la vieja molienda, que en el desierto de la noche parece decir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el santo a Manuel en su amargura. Ay, pasa toda la noche moliendo a café. ¡Vaya, chicha! Cuando la tarde en la guinea se renace en la sombra, en la que tú lo que afecta le vuelve a sentir. Aquella triste canción de la vieja molienda, que en el desierto de la noche parece decir. Cuando la tarde en la guinea se renace en la sombra, en la que tú lo que afecta le vuelve a sentir. Se oye la triste canción de la vieja molienda, que en el desierto de la noche parece decir. Una pena de amor, una tristeza, hay que pasan con Manuel en su amargura. Pasan toda la noche moliendo a café. ¡Ahí no! ¡Sabrosura! Moriendo a café. Moriendo a café. Moriendo a café. Oye bien. Moriendo a café. Están avanzando a Manuel. Moriendo a café. Es la tristeza y alegría. Moriendo a café. Huele que huele, huele que huele. Moriendo a café. Aquellas son las locuras, se robó ese café Y ahora no puedo ser, no puedo ser el culpable Ese negro aquí no llore, de lo que mira de mil temores Seguro con fundamento, y ahora cuento este cuento Para el que lo quiera saberlo, de testigo esa mujer De lo mucho que la quise, por eso mira raíces Yo siempre en su corazón, se marcha y me deja orar Muele, que muele, que muele, que muele Para la niña y la señora, el son y el son Sentimiento tan profundo Ahí nomás, poniendo café Chillo, poniendo café Muele, que muele, que muele Rumbero soy, soy rumbero Rumbero soy, soy rumbero Rumbero soy, soy rumbero Rumbero soy, soy rumbero ¡Gracias! 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 ¡Ahí no va! ¡Y dice! A la molienda me voy Yo me voy Yo me voy a la molienda A gozar con mi tum 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 Yo te digo así Voy a chicho que sabroso A la molienda me voy 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 Yo me voy a la molienda A la molienda me voy 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 ¡Gracias! 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 Agua que va a caer Viene, 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 va a lavar Agua no va a caer, pero agua puede caer cuando llegues a la casa, cuidado Agüita con sal ¡Gracias! We are very glad to see so many great friends of ours here And a few arch enemies too, but we're glad you're here Also Bilongo, you bilongo to me, I tell you Bilingual, bilingual 3, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 2, 2, 2, 2 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1 2, 3, 2, 1 Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negrita Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, 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 Samara, Samara Y esa negra linda cámara que me dio mi longo Esa negra santa cámara que me dio mi longo Lo más que me gusta es la comida que me cocina Lo más que me gusta es la café que ella me baila Lo más que me gusta es la comida que me cocina Pero lo más que me gusta es la café que ella me baila Ay, 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 Samara, Samara Ay, esa negra linda cámara que me dio mi longo Esa negra santa es que me dio mi longo Y kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga Tomasita me huele el café bien caliente Y me plancha la ropita Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga Y tú no has visto por ahí el sombrero de Yarei Tomasa Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga Ay, cámbiale, pacho, que se te rompe el vestido Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga Tristeza, no te lleves de mi vida Ya ha llegado pura vida Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga Ay, bueno, ven, ah, con saco gancha Orga ni en los roncos tuve No te lleves de mi vida No te lleves de mi vida Y ¿saben quién llegó? Chicho No te lleves de mi vida No te lleves de mi vida El maestro Julio Jauregui, un piano Aplauso, por favor, aplauso No te lleves de mi vida Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga 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 Kikiribu, te pido Que se te rompe el vestido Esa me cuela café Pampanquea Yararei Ahí nomás Thank you so much We're gonna take a short break We'll be right back Please don't go anywhere We got lots of music coming up here tonight